Y bien, en una entrevista de esas banqueteras, esas entrevistas a bote pronto, en todos los medios, rodeando al gobernador Guadalupe Osuna, pues bueno, se le preguntó acerca de esto que cuando llegó, él, recordar a usted, fueron tiempos electorales y también él fue diputado. Vea lo que nos dice. Yo fui diputado federal, fui secretario de la Comisión de Presupuestos y nos tocó un presupuesto, el del 2005, perdón, del 2004, que ese presupuesto fuera a parar a la Corte en una controversia constitucional. Es un ejercicio de una altísima responsabilidad, por eso yo no quiero anticiparme que así vaya a ser, pero es un ejercicio de distribución de recursos enorme, de más de dos billones de pesos y eso es muchísimo dinero, eso es todo el dinero que tiene el país y en esta crisis económica habrá que hacer un ejercicio óptimo de esos recursos. Bueno, yo espero que se promuevan acuerdos, como siempre ha sucedido en las cámaras, que la campaña ya pasó, que es tiempo de acuerdos, que aquí no hubo derrotados ni vencidos, ni ganadores ni perdedores, que gana en México siempre. Bueno, esto sobre todo en relación a la distribución, que no ha sido equitativa por parte de la Federación, de los recursos que debe de emitir, que debe de entregar a cada uno de los estados, de eso también nos habla acerca de la federización, de la entrega de recursos de la Federación. Sí es un tema que se va a analizar, incluso en la CONAGO hay una mesa denominada federalismo, en el que el análisis de las necesidades de cada uno de los estados, incluso la revisión de la fórmula de distribución de recursos, que a veces no es justa, por ejemplo, la fórmula para distribuir los recursos de la educación desde los tiempos de Ernesto Rufo, es una fórmula inequitativa, y hay entidades federativas que no ponen ni un 5 para la educación, el Distrito Federal, por ejemplo, o que son subsidiados sus servicios de agua, el Distrito Federal, por ejemplo, que no pagan la luz, el Distrito Federal, por ejemplo, con empresas ineficientes como Luz y Fuerza del Centro, y todas esas discusiones se tienen que hacer, y se tienen que discutir y ser más justos en la distribución de los recursos. Bien, ahí lo tiene usted, acerca de la distribución de los recursos, de lo que es el federalismo, y en este sentido, la federalización de los recursos.